Isa González se codea con las grandes estrellas de Hollywood y, aunque no es ella quien presume eso, sus nuevas amistades se han encargado de compartir momentos con la mexicana, el último de ellos fue su cumpleaños. El elenco de su más reciente película Paradise Hills se reunió para festejar la celebración de sus 29 primaveras el pasado, mismo que fue festejado el pasado sábado, pese a que faltaban cuatro días para el verdadero natalicio de la actriz. Aunque Isa no se encargó de publicar fotografías del festejo, sus compañeras de reparto Miya Jovovich y Gemma Roberts subieron material de la pequeña fiesta en Instagram. La estrella de Babi Driver posó para diversas fotografías etiquetadas, impresionando a sus más de cuatro millones de seguidores. En las postales lució un bello vestido entallado de color blanco que resaltó su esbelta figura. Miya Jovovich fue quien compartió más material del improvisado evento, incluso subió un pequeño clip a través de una historia de Instagram, donde se ve a Isa sonriente mientras la producción entona el clásico Happy Birthday. Ese mismo día por la mañana, Isa comenzó labores desde temprano pues se presentó en la alfombra roja de los premios Sundance Film Festival sitio en el que se encargó de promocionar la obra del director Alice Waddington. El festejo fue largo, pues alrededor de la noche y madrugada del domingo compañeros de la actriz continuaron subiendo fotografías. Por fortuna, Isa es muy disciplinada y pese a haberse enfiestado llegó desde temprano a su sesión de fotografías para promocionar la marca Ralph Lauren, hecho que se puede constatar a través de su última historia en la red social de la camarita. Con información de Hola, Instagram, arroba Isa González. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!